Libro abierto, 18 de julio de 2022. Libro abierto, 18 de julio de 2022. Libro abierto, 18 de julio de 2022. De seguida llego fui como un zombi en golpí. Libro abierto, 18 de julio de 2022. Pero ya no quiero andar lamentando sin parar. Libro abierto, 18 de julio de 2022. Así soy yo. Esos abrazos. Lo que más quieras es hoy que ver. Nada escondo, esta es mi vida. Libro abierto, 18 de julio de 2022. 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 Pero yo, soy un lugar que me quede y me quede y me quede y me quede y me quede. Y así menos el tiempo corre, la vida pasa. Un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo Un abrazo, un abrazo